Bueno, en el día de hoy vamos a desarmar el control del Mavic Pro. Bueno, el control del Mavic Pro es ya un drone muy viejo, pero igual sigue siendo de muy buena calidad. Entonces vamos a hacer este procedimiento paso a paso para que veas cómo se hace y este video te puede servir si quieres limpiar tu drone, para que se corrija algún error, si quieres cambiar la batería o cambiar el puerto de carga. O sea, te puede servir para muchas cosas. Le doy gracias a los suscriptores, ya somos casi 2.100 suscriptores. Sigan suscribiéndose al canal si desean ver más contenido de todo lo que tiene que ver con drones. Y también le agradecería que me regalaran ahí abajo en la descripción, hay un corazoncito de gracias para tener una ganancia extra y seguir compartiendo material que sea de su interés. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el video. Bueno, vamos a empezar a desarmar nuestro control del Mavic Pro. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este botoncito, que en ocasiones está duro, ya lo hemos quitado, lo ponemos por acá. Y es muy fácil quitar estos dos tornillos hexagonales con el destornillador de 1.5 milímetros, que bacano. Es muy parecido de quitar así como nuestro video anterior del control del Mavic 2. Bueno, este es del Mavic Pro 1, ya salió. Ahora vamos con el segundo botón. Bueno, no botón, es como una tapita, ¿no? Vamos a sacar la segunda tapita. Así de esta manera podemos hacer nuestro mantenimiento. Pero bueno, nosotros vamos a limpiar este control a fondo. Y también vamos a quitar la batería a ver si es compatible con la del Mavic 2, ya que hay componentes que son muy parecidos, pero no lo sabemos hasta que no lo hagamos, ¿no? Entonces, hay que proceder a quitar esta tapita. Ahí va saliendo. Listo, ya salió. Vamos a quitar el otro. Listo, este salió rápido también. Y pues vamos a colocar todos los tornillos en orden también, ¿no? Eso es muy importante. Y ahora hay que sacar esta pieza que va a presión. Es muy parecido, como les dije, a la pieza que va a presión en el Mavic 2. Entonces, acá con ayuda de este pequeño destornillador de paleta, le vamos haciendo presión, porque esto sale a presión, con mucho cuidado, de no golpear el tema este de las... Mira, ahí va, ahí va ya trackeando ya, ahí va saliendo ya. Con este destornillador hay que tener cuidado de que no sea desmedida. Aquí ya, para que no se rompa el plástico, ¿no? Es que es durísimo. Mira, acá le estoy haciendo la mayor fuerza, pero si lo jalo, se va a romper. Que acá le hacemos también presión y... Ya, salió. Entonces, ya tenemos acceso a lo que es esta parte para quitar los tornillos de las dos tapas. Vamos a quitarlo con calma. Y lo ponemos también en orden para que no se confunda con los otros tornillos, ¿no? Esa es la idea. Que no se confunda. Ya desaflojamos este, vamos con este. Acá estamos quitando este para que... Aquí lo voy alzando para que se vea mejor. Listo, ya están los dos tornillos afuera. Aquí lo ponemos, uno y dos. Y pues, ahora toca ese, quitar el plástico este. Estamos viendo. Con mucho cuidado, ya salió el primero. Igualmente de este lado. Hacemos el mismo procedimiento. Y va saliendo. Hay que salir del huequito ese donde está metido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya salió. Entonces, ya estaría... Para hacerle presión y quitar esta tapita, ¿no? Hay que hacer la presión para ir... Ah, ya salió ya. La presión ya salió. Entonces, miren, ya tenemos acceso a esto. Entonces, ahora vamos a proceder... Bueno, si quieren también cambiar de pronto... El sistema este del joystick. Se puede cambiar si tienen refacción. Entonces, acá tenemos ya acceso a lo que es... Esta plaquita acá. Que es la que se usa para cargar el control remoto por acá. Entonces, esto tiene una serie de tornillos que vamos a ir quitando poco a poco. Bueno, acá está el botón de encendido. Ahí va. Y pues vamos a ir quitando esta serie de tornillos que son varios, ¿no? Como lo ven... Miren, no es que tenga mucho sucio, pero tiene polvo. Y todo ese polvo lo que hace es que el control no funcione de manera óptima. Entonces, después de que quitemos esto, a medida que vamos desarmando también podemos ir limpiando con la brochita, ¿no? Entonces, son seis tornillos nada más. Y bueno, a diferencia del control del Mavic 2, sí hay que desconectar los joysticks con antelación, ¿no? Pero no es el caso con este drone, ¿no? Los joysticks del control remoto. Listo. Quitamos esto. Este es el último. Y acá con el dedito subimos estos dientecitos para desconectar el mainboard, el cablecito este de la mainboard. Con mucho cuidado voy a alzar para que se vea mejor. Ahí vemos. Este cablecito de la mainboard. A ver, con mucho cuidado. Esto sí, tenemos que tener cuidado de que no se rompa. Miren, ya salió. Y ya podemos quitar lo que es esta piececita, ¿no? Que va metida a presión. Con cuidado la vamos quitando, ¿no? Mira, ahí va saliendo. Haciendo despacito. Y ya la piececita va saliendo acá. Ahí vemos, ya tenemos el circuito afuera. Este es donde se carga. Y también podemos usar este procedimiento para cambiar esto si se nos daña el puerto de carga. Bueno, entonces ahora hay que quitarle lo que es la pantalla. Pero antes de eso, miren, acá va este botón. Que es el botón de grabar. Lo quitamos. Lo colocamos en orden. Y este es el botón de tomar fotos. Hacemos el mismo procedimiento para después hacer lo mismo. Porque si hacemos presión con eso puesto ahí, lo más probable es que se rompa algo. Entonces, miren. Acá adentro, también hay unos, un tornillo bien profundo. Ah, no. También son negros. Ah, yo pensé que eran plateados como los del Mavic 2. Vamos ahora con el otro que está por acá. También es negrito. Entonces hay que tratar de que no se confunda. Porque estos son un poquito más largos. Listo. Acá queda otro. Que es el que va aquí. Otro tornillito. Tiene tiempo de estar ahí. Es un poquito duro, ¿no? Pero bueno, ya salió. Y acá tenemos otro. Pero está peligroso porque hay que quitar esto. Que es como que un cablecito donde va conectada la batería. Entonces está justo ahí en el pegue del tornillo. Entonces si le hacemos fuerza, lo más probable es que se rompa ese cable. Entonces hay que tratar de sacar este cablecito primero. Con cuidado, con mucho cuidado y paciencia. Ya lo desconectamos, miren. Ya desconectó y hay que quitarlo de ahí. Que no esté cerca cuando vayamos a colocar el destornillador de estrías. Porque si es un problema. O sea, cualquier componente que se rompa. Lo más probable es que no encuentre repuestos. Entonces el procedimiento tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Ya, listo. Y vamos sacando. Están también, este es duro. Duro estos tornillos. Este es el otro. De abajo, ¿no? Hay que quitar esto. Este conector, que es el conector donde va la batería. Este también. Y va para afuera ya. Ojo, hay que hacerle presión pero muy despacio. Ya está desconectado. Entonces ya ahora sí podemos proceder a... A quitar esta plaquita de acá, ¿no? Con mucho cuidado porque hay un flex también de esa parte. Que va conectado al... Lo que es el espejito de este, a la mainboard, ¿no? Entonces, podemos levantar acá. Muy pequeño, o sea, acá. Listo, ya está levantado. Al levantar eso, si empezamos a jalar, ya no vamos a tener problema, pues, con ese flex, ¿no? Menos mal no jale porque se me había olvidado quitar esta cinta. Esta cinta hay que quitarla porque si no se rompe este cable. Entonces vamos a retirar esta cinta para que este cable no esté pegado. Y ya tenemos acceso a lo que es esta parte donde van conectadas las antenas. Yo también esto lo voy a... Lo voy a quitar. Esta batería la vamos a sacar para ver si es compatible con la del Mavic 2. Por acá también hay polvo. Entonces vamos limpiando acá. Vamos a esto de acá. Y ahí está la batería. Y ya vemos que tenemos acceso a la batería. Y tenemos la información ahí encima. Y se ve en muy buen estado, ¿ah? Y ella va a ir despegando poco a poco. Mira, ahí ya despegó. O sea, la idea es hacerle con tranquilidad para que... ¿Para qué qué? Para no hundir la batería. O sea, no perforarla con el destornillador. O sea, hacerle con mañita. Miren, ahí ya salió ya. Estoy haciendo. Ahí ya salió, ya salió. Conseguiré en AliExpress y en el dado caso está dañado. Me parece que es igualita a la del Mavic 2. Bueno, voy a... Tengo una de Mavic 2 acá. Vamos a comparar a ver si es igual y si es el mismo conector. Bueno, y acá vemos que esta es la batería del Mavic Pro 1 y esta es la del Mavic 2 Pro. Acá vemos que la del Mavic 2 Pro es más grande, obvio. Debe tener una mayor carga y miren, si es diferente. Pero calzan en la misma ranura esta. Y el tema es de que, miren, el conector no es igual. Entonces ya sabemos de que la batería del Mavic Pro 1 no nos va a servir para el Mavic 2 Pro y viceversa. Vamos a limpiar todo. Vamos a desarmar igual todo. Y vamos a seguir destapando. Esa es la idea. Como te digo, de pronto has tenido algún daño en el equipo. Y consigues piezas de refracción, ahí estaría. Bueno, vamos a quitar esta cinta primero que viene de fábrica. A veces con el dedo sale más rápido. Ya salió este. Uy, está un poquito... Bastante doblado ahí. Pero igual lo ponemos de nuevo igual. Y acá este tiene como una especie de pegante. Hay que retirarlo despacio. Para que nos permita... Me voy a subir acá. Para que nos permita quitar lo que es la otra antenita, que es esta. Ya la quitamos. Ya listo, miren, ahí está. Los dos afuera. Y acá tenemos como que esto acá que es aislante, también vamos a sacar. Hay que hacerlo con mucho cuidado por aquí. Pueda salir. Y es larguísimo también. Tratar de que no se robe la rosca. Le sigo dando y mira, es que tornillo tan largo. Es súper larguísimo este tornillo. Y allá sale, mira. También va para afuera. No se roben los tornillos. Es que es duro, que es duro. Está durísimo. Acá realmente lo más difícil de quitar es, no los tornillos, sino la tapa de abajo donde va lo que está abajo del otro lado. Y también tenemos el tornillo ese que es un dolor de cabeza, que es el plateado. Que es durísimo, es durísimo. Se salió suave. Y ya prácticamente ya está bien. Entonces está muy concentrado. Mira acá quedó otro tornillo y por eso no salía. Listo. Listo, ya salió. Y ahí ya casi sale, mira. Esta, esta piececita. Que es la que agarra la ruedita superior. Por lo menos acá ya salió. Pero, acá también hay que quitar esta base. Va conectado acá. Va conectado, miren. Acá ya quitamos esta base también. Son dos basecitas. Mira acá están. Una y dos. Y pues, este es lo del botón este de modo Sport. Hay que tenerlo muy en cuenta y prácticamente ya está todo destapado. Esta es la mainboard completa. Acá lo tenemos. Mira, tiene un montón de tierra esto. Si vamos a limpiar la mainboard. La verdad, sí, sí tiene polvo bastante. Que quede limpio. Esperamos ahí que se seque. Y vamos a ver lo que es esta parte de acá. Mira. Este acá va el ventilador y hay un montón de tierra de este lado también. Una vez ya limpiemos esto, hay que empezar a armar todo de nuevo, ¿no? Vamos a armar todo, todo de nuevo de cero. Acá al ventilador yo también le he hecho limpiador de contactos como que para que, si está pegado eso ahí para que despegue.